Durante el foro titulado Institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública estatal, la directora del programa del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Claudia Ramírez Izúcar, en su intervención indicó que la labor de concientizar en el tema a los funcionarios públicos ha sido intenso pero no suficiente, por lo que esperan entregar más diplomas y constancias de participación en el proceso de formación, ya que representan logros para el Instituto. Por su parte, la directora general de Limo, Anabel López Sánchez, indicó que tras varios años de tratar de institucionalizar la perspectiva de género, aún no se ha podido ver los resultados, por lo que se debe de partir de colocar las desigualdades del Estado, como lo son la marginación, la pobreza y la exclusión, mismas que se acentúan más en el sector femenino al ser quienes padecen más. Además, aplaudió la recién aprobada reforma electoral, ya que permite la participación de las mujeres a nivel municipal, aún sin paridad de género y condiciones que garanticen el derecho a la representación social. Recriminó que de los 570 municipios solo existan 17 mujeres ocupando cargos públicos, de presidentas municipales, de las cuales dijo que nueve son por sistema de partido político y ocho más por sistemas normativos internos, lo que consideró una violación al derecho de las mujeres. Esa brecha tan enorme en representación política de las mujeres es una violación a los derechos de las mujeres, al derecho a la participación política de las mujeres. Ahí tenemos mucho que hacer y quiero decirles que hemos dado avances sustantivos y sin duda tiene que ver con el quehacer de las dependencias ocupadas en esta tarea de la promoción de la participación política. Paridad establecida como una obligatoriedad y entendida como ha sido entendida hasta ahora, no nos ha garantizado a las mujeres el derecho a la representación. 50% de las candidaturas ahora paridad a nivel nacional, 60-40 en Oaxaca, no garantizan que el resultado en la representación del Congreso o los ayuntamientos sea el mismo. Ahí hay mucho que hacer. Y eso pasa por institucionalizar la perspectiva de género en esas instituciones que tienen el quehacer de promover la participación política o de garantizar a las mujeres la participación política. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.